Muchas gracias Nelson, un saludo a todos los presentes, como ya ha dicho el compañero, sean bienvenidos a esta webinar, el título es Roles BIM para la ejecución de un proyecto de construcción. En esta webinar nos hemos marcado los objetivos, en primer lugar explicar el concepto rol, a continuación plantear una estructura jerárquica para el desarrollo del proyecto, un tercer punto es definir los Roles BIM y finalmente comentar la definición de Roles en el plan de ejecución. Para ello hemos definido un contenido en el cual partiremos de lo que es el concepto de modelado de la información de la construcción, a continuación veremos ese concepto de rol y seguido clasificación de Roles BIM, para continuar con un esquema organizacional y seguido definiendo los Roles BIM. El penúltimo punto es los Roles en el plan de ejecución BIM y finalmente un ejemplo. En el día de hoy vamos a hablar de los Roles en procesos BIM, pero como nos acostumbro a dar por sentado, que todos los presentes saben lo que es BIM, pues vamos a empezar por ello. El Building Information Modeling, cuyas siglas son BIM, BIM, no es un software de modelado, como mucha gente tiende a confundir, por ejemplo, a Revit con BIM. Tampoco es una plataforma de trabajo. Building Information Modeling, como ustedes pueden ver en la diapositiva, se compone de tres términos. El primero, que es Building, no se traduce en este caso como edificio, más bien hace referencia a la acción de construir, no solo pensando en edificaciones. Todo lo que puede abarcar BIM es un concepto muy global. El término Information se traduce directamente como información y representa lo que es la parte central de la metodología. Se refiere a la manera de gestionar la información a lo largo de la vida útil de un proyecto para mejorar lo que es su eficiencia y efectividad. Y el último término, Modeling, es un término concebido oficialmente como modelado y también aparece sustituido por Management, es decir, por gestión. Continuamos definiendo lo que es BIM. BIM es modelado y mucha gestión de la información. Con BIM se genera información gráfica y no gráfica. Ahí hay dos conceptos fundamentales que son el LOD y el LOID. Y además es una metodología que aplica a cualquier proyecto de construcción y cada una de sus fases. Con BIM creamos de forma conjunta, es decir, colaborativa, un modelo de preconstrucción que permite detectar problemas antes de iniciar la construcción real. También con BIM generamos lo que es la documentación para la construcción del proyecto, la cual se extrae del propio modelo 3D. Resulta complejo imaginar otras dimensiones más allá de lo que es el 3D. Sin embargo, en BIM se maneja a día de hoy siete dimensiones principales y otras que todavía se encuentran en su fase de desarrollo. Hablamos, por tanto, de la dimensión 1D, que es la idea, del 2D, que es el boceto, el 3D, que es el que se lleva a cabo todo lo que es el modelado y se conoce como el modelo de información compartida, el 4D, en la que se trata la gestión del tiempo, el 5D tiene que ver con la gestión del coste y el 6D con la gestión de la sostenibilidad. El 7D trata sobre la gestión del ciclo de vida del proyecto y, como dije anteriormente, hay otras dimensiones emergentes, que son 8, 9 y 10D. Hay un webinar publicado en YouTube, partido por quien les habla, cuyo título es Cómo funcionan las siete dimensiones de BIM para proyectos de construcción y el enlace es el que aparece en la diapositiva. BIM encuentra en la tecnología lo que es su aliada perfecta. La tecnología es, de hecho, uno de los pilares fundamentales de BIM. Numerosos son los software necesarios para el desarrollo de proyectos de construcción, siguiendo esta metodología. En la gráfica que vemos en la diapositiva, es de elaboración propia. Y aquí lo que hago es agrupar los software según la dimensión BIM que vimos anteriormente. Al margen de lo que son las siglas y definición término a término que vimos anteriormente, BIM define las distintas maneras, es BIM, perdón, se define de distintas maneras y dos de definiciones formales de lo que es BIM son las siguientes. De acuerdo con Autodesk, BIM es un proceso que comienza con la creación de un modelo 3D inteligente y facilita la gestión de documentos, la coordinación y la simulación durante todo el ciclo de vida de un proyecto. BIM no es más ni menos que un sistema de gestión aplicable a todas las fases de un proyecto de construcción, empezando por el diseño, la construcción, la entrega, gestión, operación, continuando con el mantenimiento y llegando hasta lo que es la demolición o reutilización de los elementos construidos. Por tanto, BIM no solo consiste en desarrollar un modelo 3D, es importante la manera como se desarrolla ese modelo BIM. Si es en un entorno de colaboración, entonces tendremos que hablar de plataforma BIM y gestión documental y si en el desarrollo del proyecto participan diferentes disciplinas, que es lo habitual, entonces tendremos que definir lo que es la combinación BIM en el diseño del proyecto. Y si además empleamos diferentes herramientas de diseño y modelado, tendremos necesariamente que considerar lo que es el formato para el intercambio de información en el denominado entorno de datos cómicos. Hecha esta breve introducción sobre BIM, a continuación nos centraremos en el tema que hoy nos reúne, que son los roles BIM. Pero, ¿qué es un rol? De acuerdo con la Real Academia Española, un rol es una función que alguien o algo desempeña. De acuerdo con el diseño panhispánico de dudas, rol es una adaptación gráfica de la voz ingresa role. El rol es el papel o función que alguien o algo representa, ya sea por voluntad propia o por imposición. La palabra como tal proviene del inglés role, que significa papel de un actor y este a su vez del francés. Los roles son funciones que le son atribuidas a una persona para que en determinadas situaciones o circunstancias actúe o se comporte de acuerdo a un conjunto de pautas en satisfacción de una serie de expectativas. Pasamos ahora a lo que es el concepto de rol en BIM. De acuerdo con S-BIM, que es la Comisión Interministerial de España, un rol se entiende como una agrupación de funciones consensuales. Para el plan BIM de Chile, un rol BIM es una función que se ejerce en alguna etapa del desarrollo y operación de proyectos en base a capacidades BIM que se suman a otras no BIM. Los roles BIM asignan funciones y responsabilidades a las personas de un equipo en cuanto a la generación y gestión de la información en BIM. Llegados a este punto, podemos pasar a comentar algunas clasificaciones de roles BIM. Existen numerosas propuestas de clasificación de roles BIM por el orden que indico en la diapositiva de izquierda a derecha. Una es la de PAS 1192, que es un estándar BIM de referencia en Reino Unido. Y otras las planteadas por la Comisión S-BIM y por BIMAT, esta última muy parecida a la que establece la idea ASL, BIM UK BIM Protocol. La propuesta de la Comisión S-BIM desarrollada por un grupo denominado GT2 propone una clasificación e identificación de roles BIM para España. El documento en el que se publicó se encuentra accesible todavía en el sitio web de la Comisión S-BIM. Incluye también diagramas de la estructura jerárquica y funcional en la que todos ellos se debían enmarcar según el criterio de los miembros del GT2. Continuamos. BIMAT, por su parte, plantea una clasificación con tres roles principales. Hablamos del BIM Manager, el coordinador BIM y modelador BIM. No descartando la existencia de otros roles con las competencias que la empresa, el proyecto o las circunstancias especiales del mismo requieran. Según BIMAT, pueden aparecer más roles por encima del coordinador BIM, como por ejemplo un BIM Project Manager o dentro de los equipos de disciplina o acompañando a estos. En el documento de definición de roles publicado por la Comisión S-BIM, el grupo GT2 propone una clasificación de roles según el equipo de gestión y el equipo de diseño. Para el caso del equipo de gestión, define los roles de director de proyecto y director de la gestión de la información, mientras que del lado del equipo de diseño, define lo que es un director técnico BIM, un director de la gestión del diseño, el director del equipo, el coordinador BIM y el modelador BIM. Según el BIM, el AS-BIM protocol, esta guía establece que hay tres funciones principales dentro de un proceso de gestión de un proyecto cuando se usa. Hablamos de las funciones estratégicas, de administración y de producción. En el caso de las estratégicas, nos dice que estas son funciones que están orientadas a comprender el valor que se puede alcanzar en la organización o proyecto con la implementación de la metodología BIM. Estas funciones tienen que ver con la definición de la visión, los alcances de la participación de las partes interesadas externas, el valor de los socios, de los colaboradores y de los equipos internos. En el caso de las administrativas, estas funciones se relacionan con el proyecto directamente, se refieren a las funciones de coordinar un proyecto compuesto por equipos multidisciplinares que usan estándares y herramientas BIM. Y las de producción son funciones que se relacionan directamente con el proyecto, se refiere a las funciones de producir entregables extraídos de modelos de información, es decir, de modelos BIM. A esta clasificación de funciones principales podemos relacionar tres roles principales como son BIM Manager, BIM Coordinator y BIM Modeler. Por su parte, ISO 19650, el cual es un estándar global para BIM, no se hace referencia a roles, sino más bien a funciones de las partes involucradas en la gestión de información de un proyecto a las cuales denomina actores. De acuerdo con ISO, las partes involucradas son la parte contratante, que sería el cliente, es decir, el dueño del proyecto, un contratista líder, que sería el contratista principal y es el responsable de coordinar la información entre los equipos de entrega, y también un contratista asignado, que es un subcontratista o especialista. Esto se define de la siguiente manera, si está licitando o ya se ha designado para ejecutar un paquete de información específico para un proyecto. Estas partes involucradas, según ISO, se agrupan en equipos. Un equipo de proyecto compuesto por el cliente, el contratista principal y sus contratistas, un equipo de entrega, lo que es el delivery team, y se compone del contratista principal y subcontratista, y luego el equipo de tareas, que es el famoso tax team, que aparece en PAS, que sería el equipo interno o externo del subcontratista. Después de ver lo anterior, podríamos ahora pensar en cómo sería la conformación del equipo general para desarrollar el proyecto. De forma que podríamos optar por definir una estructura jerárquica de tres niveles, como se explica a continuación. A partir del estándar PAS 1192-2, podemos definir roles de tres niveles organizacionales. Según el esquema, un rol que sería el del cliente, roles de proveedores, y por último, roles de equipos de tarea. Esto lo podemos decir, el diagrama anterior lo podemos expresar mediante este esquema sencillo, donde en la parte superior estarían los roles designados por el cliente, y a continuación, los roles de proveedores. Aquí tendríamos un proveedor de lo que es la ingeniería, un proveedor de construcción, y un proveedor de explotación. Y debajo de cada uno de estos proveedores, entonces tendríamos los equipos de trabajo. Pasando a la siguiente diapositiva, ahora lo que podemos hacer es pensar en una gran empresa que lidere el proyecto, y esta tendría pues un proveedor principal que estaría coordinando distintos equipos que a su vez participan en distintas fases del proyecto. Lo que nos permitirá obtener un esquema organizacional simplificado de tres niveles. En primer lugar, pues estaría apareciendo ese cliente. En segundo lugar, el proveedor. Y debajo de este, pues los equipos de trabajo. A la izquierda, podríamos tener perfectamente un equipo de arquitectura. En el centro, pues un equipo de estructura. Y a la derecha, este podría ser un equipo MEP. Continuando con nuestra webinar, ahora lo que vamos a hacer es definir en qué consiste cada nivel. El primero es el que tiene que ver con los roles designados por el cliente. Estos son roles aplicables a lo que es todo el ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, el Information Manager que trabaja en nombre del cliente, en la gestión de la estrategia BIM del proyecto. En el caso de roles de proveedores, cada proveedor en la cadena de suministro tendrá estos roles. Es decir, los roles que definamos como roles de proveedores estarán aplicando para cada proveedor principal como anteriormente que teníamos distintos proveedores. Por proveedor, entiéndase el actor que entrega información referente a trabajos, bienes o servicios. El proveedor puede ser oferente cuando presenta una propuesta técnica y o económica en el marco de una licitación o adjudicado cuando ya es designado para realizar el desarrollo del proyecto. Por último, tenemos los roles aplicables a grupos de trabajos o equipos. Se trata de equipos que realizan una tarea concreta dentro de un proyecto y pueden dividirse en arquitectura, estructura, web, etcétera, según como vimos anteriormente. Podemos emplear esta estructura o sea, en base a estructura podemos entonces definir roles en cada nivel organizacional. De manera que a nivel del cliente tendríamos al propio empleador, un gestor de la información y un gestor del proyecto. A nivel de proveedores principales tendríamos un project manager, un coordinador del diseño y un gestor de la información y un responsable técnico. Y a nivel de los equipos de trabajo pues tendríamos un responsable de equipo, un coordinador del diseño, un gestor de la información y un autor de la información. En lo adelante vamos a definir roles BIM, pero antes vamos a hablar de la conformación de equipos de trabajo. Para ello vamos a basarnos en el documento definición de roles BIM ya mencionado. Este documento en su apartado 2.3 nos habla de roles y equipos de trabajo y nos presenta una propuesta de equipo para el desarrollo del proyecto en cada fase. Entenderse fase de diseño, fase de construcción, fase de operación y de dominición. Según este documento el que inicia la puesta en marcha del proyecto BIM es el promotor y cliente y a partir de este momento se van incorporando los siguientes equipos el equipo del promotor, el equipo de gestión del proyecto, el equipo de diseño del proyecto y el equipo de construcción. Seguido de este pues aparecería el equipo de post construcción y el equipo de desconstrucción, es decir, de demolición. Conocidos estos equipos pasamos entonces a la definición de roles BIM. La comisión BIM propone una relación de los distintos roles que intervienen en un proyecto, tanto usuarios BIM como en otras actividades derivadas de la metodología. Por el lado del BIM nos habla de un promotor, un director del proyecto, director de la gestión de la información, un director técnico BIM, de un director de la gestión del diseño, de un director de la gestión de la ejecución, del director del equipo de trabajo, del BIM con dinero y del modelador BIM. Y también de otros profesionales BIM, como el analista BIM, el coordinador CAAT, director técnico CAAT, entre otros como pueden ustedes apreciar en la diapositiva. Este documento define al promotor o cliente como la persona u organización que decide poner en marcha y financiar el proyecto BIM y para ello contrata los servicios del equipo de gestión del proyecto. El director de proyecto es la persona que nombra el cliente para liderar al equipo de proyecto BIM, gestionar el proyecto BIM y alcanzar los objetivos para que se cumplan las expectativas del cliente. Tiene, entre sus funciones y responsabilidades, desarrollar los protocolos BIM de acuerdo a los EIR que son los requisitos de información del cliente, definir los objetivos y usos BIM del cliente, definir el alcance del proyecto, gestionar y controlar los riesgos, es decir, una serie de funciones todas ligadas al cliente. Luego, el director técnico BIM, que es conocido como BIM Manager, es la persona nombrada por el equipo de gestión de proyecto en cualquier fase del ciclo de vida y a la aprobación del promotor o cliente. Entre sus funciones tiene, proponer y coordinar la definición, implementación y cumplimiento del BIM Execution Plan que luego definiremos, también aplicar los flujos de trabajo en los proyectos, establecer el entorno colaborativo, la normalización y estandarización, elegir los software y plataformas, gestionar el modelo, es decir, una serie de funciones muy interesantes. Pasando a la diapositiva número 37 y visto la anterior, puedo decir que podríamos ir definiendo uno a uno cada rol, pero en esta ocasión vamos a romper esa dinámica y lo que vamos a hacer es tomar como ejemplo el rol tanto de modelador BIM como de coordinador BIM para hacer un ejercicio interesante de manera que voy a intentar explicar muy brevemente cómo procede cada uno en el proyecto. El modelador BIM, el BIM Modeler, es la persona responsable del modelado de acuerdo a los criterios recogidos en el BEP, que es el BIM Execution Plan, mientras que el coordinador BIM es el agente responsable de coordinar el trabajo dentro de una misma disciplina con la finalidad de que se cumplan los requisitos del director técnico BIM, es decir, del BIM Manager. Esta persona, es decir, el coordinador BIM, realiza los procesos de chequeo de la calidad del modelo BIM y que este sea compatible con el resto de las disciplinas del proyecto. Se dice que habrá tantos coordinadores BIM como especialidades incluya el proyecto. Entiéndase, diseño, estructura, MEP, sostenibilidad, seguridad y salud, calidad, etc. Como les dije, vamos a tomar tanto a modelador BIM como coordinador BIM para intentar explicar muy brevemente cómo procede cada uno. El modelador BIM es además conocido como el autor de la información. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿qué información? Pues se trata de información gráfica y no gráfica. Como podría, por ejemplo, ser este modelo de la diapositiva que es un edificio. Este modelo en BIM tiene información gráfica que es lo que nosotros apreciamos e información no gráfica que acompaña a ese modelo y es la que enriquece a ese modelo. El modelador BIM emplea pues software BIM como puede ser Archicad que pertenece a Graphisoft. El Revit que es de la empresa es bastante conocido, All-Blanc que es el de Mechek, Ecosim, The Blinding System y otros. Si empleáramos a Revit para desarrollar este modelo que hemos tomado como ejemplo, pues el modelador BIM tendría que emplear familias. En Revit los modelos se desarrollan en base a familias que pueden ser familias de sistema, familias que se desarrollan en situ o familias externas que se incorporan al proyecto. En el desarrollo del modelo el colinador BIM deberá respetar lo que se establece en el plan de ejecución BIM en cuanto al nivel de desarrollo es decir lo que es el level of development. Por ejemplo no es lo mismo que usted incorpore en un modelo en este caso estamos hablando de un pilar y en este caso ya vemos que es un pilar de acero de un perfil determinado. No es lo mismo que usted incluya en ese modelo un perfil modelado de esta forma a que lo define en base a un LOD 300 o en base a un LOD 400. Aquí el LOD 100 perfectamente podría ser un pilar de hormigón rectangular. En cambio cuando usted se va a un LOD 300 evidentemente usted aprecia la geometría mejor es decir de otra forma. Ya estamos hablando de un modelo enriquecido. Bien pasamos ahora a la diapositiva 40 y vamos a hablar de lo que es el coordinador 10. Este rol está definido en el documento de la Comisión BIM de España una amplia definición de este rol lo encontramos en artículos que publica BIM Corner ellos le definen como un rol que además coordinar puede educar planificar e innovar. En esta ocasión nos vamos a centrar en su labor como coordinador BIM. Anteriormente vimos como el rol coordinador BIM aparece tanto en roles de proveedores y en roles de equipos de trabajo lo cual puede ser un poco confuso. Eso nos lleva a nosotros a diferenciar lo que es la coordinación BIM a nivel disciplinar de aquella que integra todas las disciplinas. Por tanto al ver disciplinar el coordinador BIM lo que hace es coordinar el trabajo dentro de su disciplina llevando el equipo de modeladores realizar los procesos de chequeo de la calidad del modelo BIM asegurando la calidad en la entrega también tiene que asegurarse de la compatibilidad del modelo BIM con el resto de la disciplina gestionando por tanto la coordinación espacial en representación del equipo y debe asegurarse del cumplimiento del plan de ejecución BIM como podrán ustedes han podido apreciar siempre hago mención a lo que es el plan de ejecución BIM porque es un documento muy importante para el desarrollo de un proyecto siguiendo esta metodología. Además el coordinador BIM debe proponer soluciones a colisiones interferencias o conflictos que se den entre los elementos del modelo. A nivel disciplinar multidisciplinar ya cambia de manera drástica todo aquello la coordinación BIM de toda la disciplina implica agotar un proceso cíclico que inicia con el intercambio de información en el entorno de datos común que se haya definido para el proyecto y tiene como último paso reportar mediante un informe de interferencia correspondientes a cada disciplina. Si tuviéramos distintos modelos de un proyecto por ejemplo tuviéramos una arquitectura una estructura y un modelo MEP aquí nosotros podríamos fusionar esos modelos empleando un software como Navisware que pertenece a Autodesk o Solibri de manera que obtendríamos un modelo que se conoce como modelo de coordinación o modelo federado y ese modelo lo emplearíamos para realizar pruebas de detección de interferencia entre elementos de distintos modelos lo que nos permitiría por ejemplo detectar si se da una interferencia importante entre un elemento correspondiente al modelo MEP que sería esta tubería y un muro de nuestra edificación que podría ser un muro arquitectónico o un muro estructural y eso evidentemente determinaría la importancia de esa colisión o si por el contrario se dan colisiones entre elementos de un mismo modelo y aquí también podría podríamos determinar a través de esas pruebas de detección de interferencia si la colisión se da entre un elemento MEP y un elemento estructural como lo es una el último punto a tratar en esta webinar es la definición de roles en el plan de ejecución BIM existen numerosas definiciones de plan de ejecución BIM una bastante acertada es la propuesta en la guía de la comisión BIM de España es decir ESBIN de acuerdo con la guía ESBIN el PEP es decir plan de ejecución BIM o BEP BIM de ejecución plan es un documento en el que se reflejan las estrategias procesos recursos técnicas herramientas y sistemas que serán aplicados para asegurar el cumplimiento de los requisitos BIM solicitados por el cliente para un proyecto y una fase o fases concretas del ciclo de vida del disco el plan de ejecución BIM es promover un marco de funcionamiento que permitirá a los distintos agentes del proyecto desarrollar los procesos BIM así como las mejores prácticas de una manera eficiente este plan determina los roles y responsabilidades de cada gente el alcance de la información que tiene que ser compartida los procesos de trabajo necesario así como el software y hardware necesario entre otros a la fase concreta del ciclo de vida para la cual se redacta el plan de ejecución BIM de ahí la importancia de este documento existen numerosas guías para la elaboración de un plan de ejecución BIM en el caso particular de España nos encontramos con diferentes guías de aplicación en el contexto autonómico por su parte la guía que hemos empleado en este webinar que es la de la comisión S-BIM S-BIM se interpreta como un documento de ámbito nacional es decir aplicable a toda España una idea similar se está desarrollando en Latinoamérica en Venezuela en donde recientemente se presentó la propuesta de un plan de ejecución BIM nacional por parte del colegio de ingenieros civiles del referido país de todas estas guías veremos cómo contemplan tanto S-BIM y C-PIC en su respectiva plantilla la definición de roles BIM conviene conviene recordar que estamos hablando en este punto de la definición de roles en el plan de ejecución BIM es decir cómo incluir esos roles en ese documento y aquí nos vamos a encontrar con que el modelo principal empleado en la mayoría de proyectos del Reino Unido es el definido por el Construction Project Committee S-BIC o C-PIC no es un modelo único sino que se trata de plantillas específicas para el desarrollo del B pre y post contrato respectivamente estas dos plantillas del plan de ejecución BIM para pre y post contrato se mencionan en la figura 4 de PAS 11 de 22 es una figura que brinda detalles de la relación entre los documentos utilizados para la gestión de la información de acuerdo con esta plantilla para el caso del B post contrato tendríamos que en el apartado 3 titulado como Management definir allí los roles responsabilidades y autoridades y en la tabla eso sería en la tabla 2 donde definiríamos los roles y responsabilidades mientras que en la tabla 3 definiríamos las autoridades asociadas a cada río y ahora empleamos la plantilla de la comisión ESBIN titulada guía para la duración del plan de ejecución BIM y nos vamos al apartado 10.7 que trata sobre los recursos veremos que el apartado 10.7 punto 1.1 trata de equipo en este apartado se mostrará la relación por equipos o disciplinas de los agentes intervinientes en el proyecto el rol que desempeña dentro del equipo el nombre la empresa y los datos de compra es decir que tendríamos que emplear pues una tabla similar a esta en donde la primera columna estaría destinada a indicar ese rol el responsable es decir el nombre y apellido de esa persona la empresa a la que pertenece el teléfono el contacto y el email se recomienda identificar claramente los equipos con las disciplinas por ejemplo en el caso de infraestructuras y relacionar lo que es trazado drenaje señalización geotecnia electricidad iluminación servicios afectados etc en el apartado 10.71.1.2 aquí tendríamos que indicar lo que es el rol y definir indicar también las responsabilidades de ese rol en esta guía se recomienda la utilización y esto es importante saberlo de los roles contemplados en el documento de definición de roles publicado por la comisión no obstante pueden emplear otros distintos si se considera oportuno de manera que en una tabla similar a esta aparecería el rol y a continuación todas las responsabilidades de ese rol también en el apartado 10.7.1.3 que está destinado a lo que es el organigrama de equipo de trabajo se debe mostrar el organigrama del equipo de trabajo que desarrollará el proyecto indicando también el nombre y apellido de las personas que cubrirán los roles y a la derecha les comparto una ilustración llegados a este punto vamos a destinar los últimos minutos a comentar un pequeño ejemplo en el cual pues se nos ha asignado el diseño de una carretera y sus redes de manera que lo primero que tendríamos que hacer es trabajar la conformación del equipo para ello nos vamos a basar en ese esquema organizacional de tres niveles que vimos anteriormente en el cual pues aparecía en primer lugar el cliente o empleador a continuación un proveedor principal y debajo de este unos equipos de trabajo entonces lo que vamos a hacer es sustituir la palabra equipo por un equipo específico en este caso el equipo vial el equipo de saneamiento y un equipo de electricidad y pues tendría estas asignaciones dentro del proyecto el segundo punto sería entonces definir los roles y aportar los datos de contacto y eso tendríamos que hacerlo tanto en el caso del cliente como del proveedor principal y de los equipos en el caso del cliente pues aparecería ese rol que definimos anteriormente que sería el propio cliente el gestor del proyecto definido por el cliente y también el gestor de la información que designe ese cliente pues aquí tendría un nombre una empresa un email y un teléfono de contacto en el caso del proveedor principal pues más de lo mismo el rol nombre empresa email y contacto lo propio habría que hacer en el caso de los equipos de trabajo recuerden que teníamos un equipo vial un equipo de saneamiento y un equipo de electricidad pues en todos los casos deberá aparecer el rol el nombre la empresa el email y el teléfono de contacto pasando al punto 3 pues entonces debemos también indicar los roles y responsabilidades de cada rol en el caso en el caso del cliente pues aquí volverían a aparecer esos roles las responsabilidades de esos roles y las autoridades de esos roles entiéndase aquello que sólo compete a ese rol por ejemplo al cliente pues su autoridad es tomar las decisiones en cada fase del proyecto si nos vamos al caso del proveedor principal aquí nos aparece el rol de coordinador del diseño y este rol tiene entre sus responsabilidades asegurar un diseño coordinado procurando la coordinación entre diferentes aplicaciones y establecer contacto con proveedores especiales mientras que su autoridad es revisar y validar el diseño realizado por cada disciplina recuerden que aquí estamos en el proveedor principal es decir en el nivel intermedio y por debajo de este hay unos equipos de trabajo si ahora nos centramos en los que son esos equipos de trabajo pues aparecerían estos roles un jefe de equipo como ya vimos un coordinador del diseño un gestor de la información y un autor de la información que es ese modelador BIM que empleamos como ejemplo anteriormente y que tendría que hacer esta persona pues desarrollar y hacer suyo parte del modelo en línea con sus tareas específicas cumpliendo con los estándares y pues tendría la autoridad de generar entregables del modelo siguiendo los dos que se hayan especificado finalmente haré unos comentarios finales de lo que ha sido esta webinar y continuamos la gestión de un proyecto BIM se lleva a cabo por todo el equipo de trabajo en la gestión de un proyecto BIM los roles no son cargos en la empresa son funciones y responsabilidades asignados en el equipo de trabajo un rol puede ser realizado por más de un miembro del equipo de trabajo un miembro del equipo de trabajo puede asumir más de un rol los miembros del equipo de trabajo deben ser competentes para desempeñar el rol asignado por ejemplo si usted es un modelador BIM le sería pues quizás muy complicado en caso de que no tenga esa formación o la experiencia desempeñarse como coordinador BIM o como BIM manager continuando los miembros del equipo de trabajo deben tener autoridad para desempeñar el rol asignado y los roles pueden pasar de una actividad a otra durante el ciclo de vida de un proyecto le comparto en esta diapositiva un enlace interesante en el cual pues la comisión SBIN anuncia que está trabajando un documento para mejorar lo que es la definición actual de roles SBIN que hemos estado comentando en esta presentación como referencia de consulta le dejo sextas tres referencias que muy interesantes y espero que puedan consultarlas hasta aquí pues lo dejo y llegamos al turno de preguntas adelante compañero Nelson Nelson ya estás saludos hola Santiago estoy aquí abriendo el panel de preguntas ya lo abierto por aquí vale vamos a ver si empiezan las preguntas vamos a ver aquí hay una pregunta de Isabel pone con respecto al tema BIM para proyectos de construcción la metodología incluye la enseñanza de los software eso es lo que quieres decir ¿verdad? no vamos a ver cuando una empresa decide implantar esta metodología lo primero que debe hacer es hacer un estudio de partida para saber con qué cuenta y qué requiere por lo general una empresa que desarrolle esos proyectos de manera tradicional es decir en 2D para trabajar en BIM va a necesitar de otras herramientas resulta que si dentro del equipo las personas del equipo no conocen esa herramienta pues necesariamente ahí se va a requerir de formación en esas nuevas herramientas además de que BIM impone unos nuevos flujos de trabajo que hay que controlar es la empresa la responsable de determinar las necesidades en cuanto a software hardware y formación no sé si con esto respondo a tu pregunta Isabel ¿verdad? perfecto bueno pues animense con las preguntas que tenemos todavía unos minutos buenas tardes Santiago Jander Chivas Sánchez entonces un BIM modeler en un ambiente de trabajo laborativo también desempeña de cierta manera el rol del BIM coordinador no no sería al revés porque va a depender de la formación que tenga ese modelador por lo general un coordenador BIM pues sería es un rol superior y por tanto puede coordinar y puede modelar se entiende así pero usted puede encontrarse perfectamente con un modelador BIM que también pues maneje herramientas para coordinar y que tenga la experiencia y en ese momento no se esté dedicando a ello pero que sí tenga los conocimientos Francisco Vera nos pregunta que dónde se ubicarían las áreas de gestión de calidad etcétera supongo que te referirás al plan de ejecución BIM pues eso allí habría que invitarlo en el caso de José Alfredo qué vulnerabilidades secuentes se puede encontrar en BIM bueno en BIM ten en cuenta que lo más importante es la información y que cuando colaboras en un entorno de datos común pues allí cada cierto tiempo según cómo realices ese proyecto porque una cosa sería estableciendo un entorno de datos común o colaborando en la doble pues independientemente de cómo sea aquello usted desarrolla un modelo y usted es celoso con ese modelo pero necesariamente para poder colaborar y conformar un proyecto global usted tiene que ceder esa información para la administración del entorno de datos común eso está controlado usted como miembro de una disciplina usted desarrolla una información y usted seguirá siendo dueño de esa información después que la comparta en ese entorno de datos común hay unos controles muy específicos para asegurar la información en lo que es ese entorno de datos común muchas gracias muchas gracias a ti José Alfred Adelante chicos vamos a hacer más productiva este webinar con vuestra participación Oscar Enrique Lujo Montoya nos pregunta que como project manager se puede especializar como project manager sin haber sido big modeler esto difícilmente difícilmente porque es un requisito usted tiene que ir adquiriendo esos méritos yo no creo que haya ningún programa de formación para big manager que no contemple el modelar y el coordinar porque son conocimientos son requisitos para ser un big manager continuamos ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a ti Yander Bien bueno si no hay ninguna otra pregunta aquí sí José Alfredo pregunta ¿Con qué herramientas o programas se construye el BIM? Bueno en esta diapositiva yo les comenté algunos para el caso del diseño pero también hay software para lo que es la gestión para llevar lo que es el modelo federado para la gestión del tiempo para la gestión del coste es decir hay muchísima muchos software necesarios en lo que es el BIM pero si nos circuncribimos a lo que es construir el modelo pues tendrías que irte a software de diseño en una de las diapositivas mostré un diagrama en donde yo lo relacionaba con la dimensión en la que se aplicaba vamos a ver si está por aquí si justo aquí y aquí en el caso de modelado tendrías Archicad Revit o el plan iCosync Vectorworks edificios es decir hay un montón de software en el mercado es responsabilidad de la empresa pues definir qué solución emplea una solución muy habitual es la que ofrece Autodesk José Alfredo no sé si con eso respondía a tu pregunta ¿no? 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 Continuamos con las preguntas ¿me refresca compañía que han implementado BIN? Alberto Gómez vamos a ver ahora con esto de de la ISO 19.650 hay muchísimas compañías que se están certificando en BIN en el caso del Reino Unido según un trabajo que se presentó hace mucho tiempo en torno al 70% de las empresas ya están implementando la metodología es decir que la lista sería casi interminable Continuamos Leticia Espinosa muchas gracias excelente Ah bien muchas gracias por estar aquí presente Isabel Carthy ok pero todos los software se aprenden la metodología o se tiene que aprender por cuenta de cada uno bien Isabel difícilmente tú encuentres un programa formativo que incluya todas las herramientas bien asistentes difícilmente ten en cuenta que son muchas y en cada programa formativo lo que se hace es diseñar el programa para lograr los objetivos si usted quiere aprender BIN o no BIN sino herramientas BIN pues lo puede hacer por su propia cuenta pero lo suyo sería hacerlo dentro de un programa formativo de manera que usted pueda adquirir la titulación pero en cuanto a eso nadie te pone ninguna limitación usted puede pues aprender todas las herramientas que considere Aurelio nos pregunta no antes Cristian ¿qué sucede si en el proceso del BIN una etapa falla presenta problema? bien mira Cristian nos podríamos pasar dos o tres webinars más hablando de la importancia del BIN una de las ventajas del BIN es que en la fase de diseño requiere de un gran esfuerzo pero resulta que eso se ve recompensado en fase más adelantada como lo es la fase de construcción lo bueno que tiene el BIN es que como usted desarrolla llega a lo que es el diseño final del proyecto pasando por la fusión de modelo y detectando errores en ese modelo de precontrucción cuando usted pasa a la fase de construcción los problemas son mínimos con eso buscamos que no se alarguen los plazos en la entrega del proyecto no retrasar el proyecto que los costes que se requieran para solucionar el problema sean mínimos es decir por eso te decía que podemos hacer dos o tres webinars más hablando de la importancia del BIN vamos a seguir Aurelio para proyectos óleo energía renovable este método es perfectamente viable por supuesto que sí ten en cuenta que tú necesitas diseñar y si lo haces con BIN mucho mejor y si llegas a ese modelo ese modelo para construir a través del BIN pues será mucho mejor Marta Rivera buenas tardes con el saludo se puede aplicar a las empresas que desean innovar claro pues eso BIN es innovación y si usted siempre habrá empresas desagradas pero la propia dinámica la propia dinámica del sector ten en cuenta que hoy en día ya se habla de BIN en la prefabricación por tanto pasados 10 años 20 años si usted no ha dado los pasos si usted no ha evolucionado pues usted deja de ser competitivo esto ya es una necesidad Yander Chivas nos dice que muchas gracias por estar en la debo retirarme hasta pronto muchas gracias a ti Yander Gilberto Gómez estamos y es solo exclusivo de proyecto de construcción es decir jamás se puede transpolar el desarrollo de software banco bien pues el BIN es una metodología viva en constante evolución y vamos a ver lo que nos depara el futuro vamos a ver si más arriba había alguna otra pregunta y aquí Roger nos habla de la ISO 19 la implementación de BIN está en capacidad de incluir el cumplimiento de otras normas como por ejemplo la ISO 19000 la ISO 14000 14000 mira Roger ISO 19650 no es un solo documento sino que son varios documentos es decir es algo muy completo y que se hizo pues tomando como referencia estándares británicos BIN se alinea perfectamente con lo que es el el PMI de hecho el plan de ejecución BIN incluye el plan de ejecución BIN de la plantilla BIN incluye apartados muy específicos que son comunes entre ambas metodologías vamos a ver alguna pregunta más hay alguna prioridad esto es una pregunta Juan García hay una prioridad de los sistemas modelos para modelar en BIN bien Jorge si entiendo bien tu pregunta lo suyo es empezar por un modelo arquitectónico y esto es lo bueno del BIN el momento que tú tienes un modelo arquitectónico tú ese modelo arquitectónico lo puedes emplear en una plantilla estructural o en una plantilla MEP para tú desarrollar tu modelo particular con eso lo que se hace es promover algo que se denomina el clash avoidant es decir evitar interferencias a lo largo de todo el proceso bueno pues llegados hasta aquí yo creo que hemos atendido todas las preguntas Nelson yo creo que ya se ha cumplido el tiempo te cedo la palabra para que ya puedas despedirnos bueno Santiago pues nada muchas gracias gracias a ti y a todos los asistentes de esta sesión ya sin más damos por terminada la clase de hoy recordarles que cerrada esta sesión se abrirá una encuesta para que puedan valorar toda la ponencia y pasado esto en el transcurso del día de mañana recibirán un correo electrónico junto con la grabación el enlace para descargar el certificado de asistencia de participación sin más muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias